... Las actividades y talleres del proyecto CAINA... ...enfocado en los barrios periféricos continuarán adelante... ...este miércoles Francesco Bondanini, director del proyecto... ...ha firmado un convenio con la obra social La Caixa... ...por valor de 15.000 euros hasta fin de año... ...y con la colaboración de la Consejería de Cultura de la ciudad. Francesco Bondanini también con su proyecto CAINA... ...ha conseguido ser vertebrador de otras entidades... ...de otras instituciones culturales, sociales... ...a las que ha conseguido arrastrar... ...para que los efectos de CAINA se multipliquen... ...para la Administración de la ciudad... ...para la Consejería de Cultura... ...es una iniciativa y es un proyecto... ...que no puede dejar de desarrollarse más". El director del Área de Negocios de la Obra Social en Málaga... ...Antonio Martínez y varios miembros de la dirección... ...han estado en Melilla para colaborar con este proyecto. Pues va dirigido como sabéis a niños y a jóvenes... ...y estamos mezclando un poco lo que es la cultura con el arte... ...para favorecer la inclusión social... ...con lo cual cuadrada perfectamente... ...dentro de los cánones que tenemos establecidos... ...nuestra vara social. Con esta nueva ayuda el proyecto CAINA continúa adelante... ...con más actividades y programas... ...que enfocan en llevar la cultura y el arte... ...a los barrios periféricos... ...donde los niños, como ha dicho su director... ...siguen jugando en la calle. Nosotros decidimos aprovechar esta circunstancia... ...y hacer educación de calle, ¿no? Nosotros la llamamos educación de calle... ...lo que hacemos, mejoramos el espacio... ...mejoramos donde los niños y la niña juegan... ...a través de actividades lúdicas. Además seguirán en marcha sus talleres infantiles... ...su programación de formación de formadores... ...y otro proyecto más dirigido al resto de la ciudad melillense... ...para que conozcan los barrios periféricos. Explora de una manera para que la gente conozca... ...las zonas de la ciudad... ...que no son las zonas menos turísticas de la ciudad... ...y es muy interesante porque... ...hay una acogida muy importante... ...hay mucha gente que quiere conocer... ...las zonas menos turísticas... ...quiere conocer el extradio de la ciudad.